Es la hija de cónsul de Gran Dinastía, en sensación de la romana. La monta, Alex Cano. Un saludo muy especial a toda la gente de Angelópolis, Pelusa, Andrés, Ailachento, se me cuidan pues. A Julián, a Julián Marín, Camilo Arbolea. Con mucho cariño. La hija de hermanos Soles de Villa Milena, en el éctera de Mara Vélez, la monta, Johnny Alexander Gómez Rojas. Con el número tres se presenta Dinamita de las Palmeras. La hija de hermanos Soles de Villa Milena, en Malagueña de las Palmeras, monta, Eduardo García Alex Cano. Bueno, a todas las personas que nos están viendo a través de suscaballos.com, transmisión internacional, en vivo y en directo. A través de este medio queremos enviar un saludo muy especial a todos los miembros del Comité de Emprendimiento Equino de Asocaba. A todos y cada uno de sus participantes. Personas que están involucradas de tiempo completo con el fomento de nuestro caballo criollo colombiano. A todos ellos un saludo muy, muy especial desde acá, desde el Hipódromo de los Andes, en la Mundial Confepaso. La hija del renegado en Amaranta, monta, Francisco Javier Carvajal Castro. Número seis, Aroma de la Juega. La hija del renegado en Princesa de la Judea, montada por Roberto Arias. Igualmente nos reportan sintonía en este momento desde la fonda del caballo, en Copacabana. Alejandro Múnera, en transmisión, siguiendo la transmisión de suscaballos.com. Un saludo muy especial entonces a Alejandro Múnera. Y qué buen lugar, la fonda del caballo, un lugar para disfrutar en familia, en amigos, en torno al caballo criollo colombiano. Los miércoles de raspa, sábado de raspa. Un ambiente espectacular en la fonda del caballo en Copacabana. Con el número ocho. 8, dictadora de Aguabuena. La hija de Onix, en Florentina de Aguabuena, y la monta Fabián Camilo Cosio Echeverry. Con el número 9, Estrella de San Marcos. La hija de Cónsul de Gran Dinastía, en Lucerito de Escorpión, monta Alexander Jiménez Agudelo. Y con el número 10, Aleja de Maravélez. La hija de la cantaleta, de la cantaleta, en sorpresa del renacer, y monta Edilberto Chara Andrade. ¡Ahí está! Saca de la muerte No, 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 no se vea Ahí Con el número 3 Dinamita de las palmeras Ejemplar Saino de 81 meses de edad Registro certificado de Paso Pista La hija de Hermano Sol de Villa Milena Hermalagueña de las palmeras Tayrona del Paso, su abuelo materno Criadero Las Palmeras, propietario y criador Pasta en el Criadero Las Bermudas, Antioquia, Colombia Y la monta, Eduard García Lescano Con el número 3, Dinamita de las palmeras Primera vez en Colombia No se puede perder esta oportunidad Primera vez en Colombia Diplomado en equinotecnia En equinotecnia Politécnico Sianco Es un producto exclusivo de Sianco Conocimiento, desempeño y producto Es lo que en formación se llama Hazte competente Competente en una labor Competente en una afición en este caso Los equinos Equinotecnia Una muy buena oportunidad para saber más de tu caballo Gracias por ver el video Muchas gracias Con el número 4 se presenta Hermana Luna de Carpali Ejemplar Castaño de 80 meses de edad Con registro certificado de ANCA Es la hija de Hermano Sol de Villa Milena En calificadora de Carpali Su abuelo materno Timonel Timonel de Santa Mónica Criadero el Michu Su propietario Olga Prieto Su criador Pasta En el criadero Carpali Cundinamarca, Colombia Y la monta La monta Walter N Plaza Hernández Con el número 4 Hermana Luna de Carpali Uno de los conceptos Que más hemos escuchado En los jueces Cuando dan sus veredictos Es la naturalidad del caballo Si quisiera Que nos ampliara Un poquito más Acerca de este tema La naturalidad De ellos se refieren A aquel caballo Que trabaja con voluntad Que trabaja sin ayudas Las ayudas Son todas aquellas Digamos Habilidades de mano De pierna Que puede tener Un chalán Para enviarle mensajes Al caballo Sobre Sobre que tiene que hacer La naturalidad Es eso Que el caballo Se entienda con el chalán Desde pies, cadera, rienda Pero sutilmente La palabra naturalidad Encierra muchísimas cosas Ojalá Para cumplir el sueño De muchos Los que estamos en esto Ojalá dentro de la naturalidad Alguna vez se incluya De manera precisa El adorno natural de cola Eso sería magnífico En términos de bienestar La mejor genética del paso fino Por todo el continente Y ahora Criando los mejores Diagonales Ponen en movimiento El ejemplar Con el número uno Faena de las Huacas Y el ejemplar Con el número cuatro Hermana Luna De Carpal Cambiar de dirección Cambiar de dirección Cambio 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 de dirección ¡Gracias! 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 Vamos a mover el segundo grupo de ejemplares con las mismas recomendaciones. Ejemplares números 2, 7 y 8, por favor. Ponen en movimiento en este momento el ejemplar con el número 2, Doña Bella de Puertas Verdes. Ejemplar con el número 7, Algarabía de Dos Aguas. Y ejemplar con el número 8, Dictadora de Agua Buena. Cambio de dirección. Cambio de dirección. Cambio de dirección. Salaga 2, 1 y tornarlos. Cambio de dirección. Después deautres, goby eléct tub de intra-gald. ¡Gracias! Ellen Gちゃんólohn. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pinicola! ¡Gracias! 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 En este gran campeonato, yeguas de altísima calidad, dignas de la mundial y de representar nuestro andar, la trocha y el galope criollos colombianos. Como lo dijo mi compañero en la explicación anterior, es meritorio hablar de cada uno de los ejemplares, así no obtengan cinta, porque de verdad son ejemplares de mucha representación. Pongamos en movimiento la potranca con el número nueve, si es tan amable. Son potrancas que por su poca experiencia, pues no están en las condiciones todavía de reunión por su edad, como lo tienen las yeguas mayores. Pero mire, hablemos de las cosas buenas, el fenotipo, muy representativo y acorde al prototipo de yegua trochadora galopera, de buena ejecución en la trocha. En el momento de galopar, si es tan amable. Aquí es donde la yegua, mire, todavía por su corta edad, está muy larga en su desplazamiento, se nos extiende un poco, con buena disposición, pero todavía está muy larga. Entendible por su corta edad. Muchas gracias por su presentación. La yegua con el número diez. Esta es una potranca de gran agilidad, de una buena frecuencia en la ejecución del ritmo de la trocha. Cuando llegó a ser el ocho, allí la potranca se siente todavía un poco insegura y no tuvo la estabilidad en el andar como lo tuvieron sus compañeras. Pero una potranca muy bien llevada en su proceso, muy natural, muy cómoda. Muchas gracias por su participación. Pongamos en movimiento la yegua con el número dos, si es tan amable. Una yegua de buena ejecución en la trocha, ahí la podemos apreciar. En la comparación, ustedes la pudieron apreciar, la yegua va estirando un poco su cabeza, ahí la podemos observar. Y se nos torna un poco lenta, comparada con la ejecución de las yeguas que la superan. Desprendamos la galopar, ahí la vemos, la yegua no está tan natural, o natural sí, pero no tiene la comodidad y la reunión de las otras yeguas. Para ella, la cinta, el título de cuarta finalista. La yegua con el número ocho, si es tan amable. Una yegua que lleva mejor, pues a su cabeza, de un poco más agilidad que la antes mencionada. Pero en el momento que pasó por la pista sonora, en la última comparación, la yegua perdió un poco la sonoridad. Desprendamos la yegua a galopar. Es una yegua que se desempeña mejor que la antes mencionada, pero todavía se nos rebrinca un poco a nivel de sus ancas. La yegua que la supera tiene una mejor suavidad. Para ella, el título de tercer finalista. La yegua con el número siete. Esta es una yegua de muy buena agilidad, de gran velocidad. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué no se comparó en un lote superior? Porque recordemos el ocho. La yegua allí estuvo incómoda con su boca, como lo viene haciendo, y no tuvo la precisión que tuvieron las yeguas que quedan por encima de ella. Pero en la comparación que tuvo con las dos yeguas, con la yegua número ocho y la yegua número dos, fue sobresaliente por velocidad, por ejecución, por sonoridad. Para ella, el título de segunda finalista. Se compararon las yeguas con el número cuatro y uno, si son tan amables. Estas yeguas tuvieron un gran desempeño en su comparación, en su competencia. Un poco de estilos diferentes, pero de gran calidad las dos. ¿Dónde estuvo la diferencia? Cuando comparamos las yeguas, hay una yegua que va siempre con su cabeza en el mismo sitio. No abre la boca y ese detalle hace que cuando las yeguas fueron por la pista sonora, a pesar de que no desarrollaba la velocidad de la otra, sí se escuchaba con mayor claridad. Ahí las vemos. Una yegua de pronto se torna un poco más lenta, pero con mejor fenotipo, con mejor arreglo y con mayor estabilidad en su andar. La otra yegua se nos abre la boca, extiende su cabeza y perdió estabilidad. Primer finalista, la yegua número uno, gran campeona reservada, la yegua número cuatro. Yo creo, yo creo, aló, aló, yo creo que así como lo vemos los jueces, ustedes, respetable público, también llegan a la conclusión de ver que esta yegua en el día de hoy es la yegua de mayor representación de la trocha y el galope criollo colombiano, acompañada de arreglo, de disciplina, de estabilidad. Una yegua de gran agilidad en la trocha. Ahí la podemos apreciar. Mira la transición que hizo en este momento a galopar, la suavidad que transmite con impecable desempeño en línea recta y en los giros. Para ella, con mucho gusto, el título de gran campeona trochadora galopera mundial 2017. Uy, 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 uy. Para cuarto finalista, con el número dos, Doña Bella de Puerta Verdes, la hija de hermano Sor de Villalena, en el éctera de Mara Vélez, criadero equino, la fe propietario, Gilberto López, el criador, Johnny Alexander Gómez Rojas, su montador. Para tercer finalista, con el número ocho, Dictadora de Agua Buena, la hija de Onyx, en Florentina de Agua Buena, Luis Alejandro González Núñez, propietario, Laurentino Vega Guerrero, su criador, montada por Fabián Camilo Cocio Echeverry. Segundo finalista, con el número siete, Algarabía de Dos Aguas, en Canto, en Mompocina de Villa Laura, criadero Dos Aguas, su propietario y criador, Jairo Barreto Guzmán, su montador. Para primer finalista. El ejemplar con el número uno, Faena de las Huacas, la hija de Cónsul de Gran Dinastía, en Sensación de la Romana, criadero La Ilusión, propietario, criadero Las Huacas, el criador, Alex Cano, su montador. Gran campeona reservada mundial, llegó a ser de trocha y galope colombiano, con el número cuatro, hermana Luna de Carpalí, la hija de hermano Soler de Villa Milena, la hija de Carpalí, criadero La Ilusión, propietario, con la Lombra Brito, su criador, guante en el plazo de Hernández, su montador. Ladies and gentlemen, we have now official results for class 100, the Billis and Nurse Trocha y Galope Championship. 4th finalist, it's been granted to Doña Bella de Puertas Verdes, owned by, criadero Equino Lafe, shown by, Johnny Gómez Rojas, 3rd finalist, a runner-up, granted to, entry number 8, dictadora de Agua Buena, owned by, Luis Alejandro González Núñez, and presented by, Fabián Camilo Cocio Echeverri, 2nd finalist, entry number 7, Algarabía de Dos Aguas, owned by, criadero Dos Aguas, and presented by, Jairo Barreto Guzmán, 1st finalist,